Hola a todos, yo soy Romy, bienvenido a mi canal y hoy vamos a seguir el jueguito de zombies nos quedamos en el nivel 25 lo voy a seguir hasta el 30 vamos a ver si hay niveles nuevos zombies nuevos en el anterior vídeo que si no lo vieron se los dejo acá apareció un zombie nuevo que era el gordito apestoso vamos a ver en estos cinco niveles más a ver si sale alguno nuevo un nivel nuevo un arma nueva algo y bueno comencemos con el juego ahora ahí se está cargando espero que se escuche y yo creo que sí esto para comprar con plata así que no vamos al último capítulo que me quede en el 26 vamos ahí next si esa arma si no me alcanza otra vez que tengo aquí a gratis genial bueno reclamar a no ese tengo que comprar guay guay te de esperar bueno listo entonces volver y ahora a jugar vamos a ver qué aparece en estos niveles continúe ah estoy de nuevo no ni siquiera los vi en el otro nivel se me acaban las balas y pasé no sé porque corría me parece voy a cambiar de arma porque esto la otra arma la guardo para los otros que son más duros de matar la verdad que no veo nada no muérense me mataron qué pasó aquí me mataron rapidísimo voy a usar granadas atrevidos a ver qué si no hice nada otra vez sí 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 esa arma no la voy a cambiar no la voy a cambiar porque no me alcanza porque la otra está a 80 vamos a matar 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 ah ya me agarraron en la primera por lo menos no me agarraron yo creo que voy a tirar una granada me parece a estos no los voy a matar desde lejos me parece que cuando aparecen perros ahí sí voy a tener que usar la granada y estoy gastando muchas balas y luego me quedo sin balas bueno para me matan ahí no más voy a volver a jugar voy a ver si me pongo un chaleco o algo porque me están matando rapidísimo no dónde estaba lo de la ropa no lo recuerdo en este creo a ver a pero no tengo me parece ah y usar muy bien y vamos ya está dije que lo volvió a apretar a no continué y voy a cambiar de arma voy a cambiar de arma voy a cambiar de arma desde lejitos no más a dispararle a estos voy a cambiar de arma voy a tirar una granada chau que se mueran todos que me importa perros zombies lo que venga ay para la loca a era un hombre bueno no sé qué es pero mira qué atrevido me parece que vienen perros ahí ay ay qué es ese ruido encima que no veo nada ah vienen estos ah estas armas los mata mejor ah creo que en el otro juego ya sabía que eso pasaba nada más que me había olvidado ay uy se me acabaron los baños ah están los soldados los gorditos los perros los flaquitos se vinieron todos ay alejate están muy cerca de mí están muy cerca de mí bueno corre 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 ya fue dejarlos atrás eso fue de cobarde pero bueno ya esta semana acaban las armas estos se volvieron rápidos ay un perro ay bueno 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 ah corre si y volví a ser una cobarde voy 33 no lo voy a pasar este juego no lo voy a pasar si no mato 46 ay decime que hay más si no lo voy a tener que volver a hacer no esos eran los últimos hubiera matado unos cuantos más y ya esta que es ese cuadrado ahí que me esta haciendo andar mal el teléfono ya bueno bueno a ver otra vez ay voy a tener que comprar granada seguramente a ver si tengo el chalequito me lo sacaron bueno compro uno listo empecemos empecemos si ya esta ya si ya esta ya bueno se habia puesto denso el juego a ver a ver continúe ay no compro voy a matar a estos no se que sucedió recién con el teléfono salio una voz extraña en el teléfono no se quien fue ahí vienen los perros vamos matalos 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 que no quede ni uno vivo perro zombie todos cargar las 10 veces que tenes que cargar y mata 46 por lo menos no te digo todos pero 46 por lo menos mata muy bien que no queria gastar todas las balas porque en el otro como se llama? en los niveles anterior yo me quedé sin balas y tuve que correr como una cobarde como recién lo vieron cargó armas? en las balas? si a ver ahí vienen mas 31 voy bueno los mate fácil a ese acá hay mas mueran mueran ay viene un perro bueno no me ha tocado ninguno por lo menos el chalequito me va a durar hasta el hasta el capítulo que vi hasta el nivel que vi a ver si puedo que se mueran todos mira que no les hizo nada ay casi 45 uno mas que mate y ya esta ay le toco al pichi le toco al perrito acá venia otro mas creo ah no muy bien nivel completado muy bien no me importan las tres estrellas mientras que lo pase vamos al 27 muy bien ay volvieron los apestosos pero creo que era mas fácil de matar los apestosos bueno si pero sale caro y yo no tengo ese money no 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 voy a seguir con lo que tengo no dije que que ok bueno así se que no ah no no la masca eso fue todo no lo voy a poder jugar más porque me obliga a comprar con dinero real para poder seguir así que ni siquiera puedo pasar al nivel 26 para volverlo a jugar porque me pide para esto para los vasitos de café y 45 diamantes no tengo tengo que comprar con dinero real esto es ver videos que me da 5 y necesito 30 no lo voy a hacer nada más me da 5 después de ver el video son 5 por día o sea que tendría que estar varios días viéndolo para que recién me dé los 30 que necesito y si no comprarlo con premium así que no me deja seguir jugándolo porque yo lo toco para seguir jugando no me da lo volví a intentar y no me deja seguir así que bueno este es el final de este jueguito lo vamos a dejar ahí y lo voy a desinstalar porque para qué lo voy a tener así que eso es todo una lástima pero bueno me gustaba el jueguito bueno eso fue el final del jueguito de zombies no me dejaba seguir quería seguir pero no me dejaba tenía que comprar con plata real y no no eso no iba a suceder así que ya lo desinstalé llegamos hasta el 26 o hasta el 27 no me acuerdo hasta el 26 creo así que ese es el final del juego para mí es obvio si a ustedes los deja seguir sin comprar nada bueno síganlo no sé si es que lo están jugando y bueno después veremos a qué otro juego jugamos si uno parecido o no pero ese ya está ya no lo voy a instalar así que quedó hasta ahí y así que eso ha sido todo juego terminado hasta ahí ahora sí me despido si les gustan mis vídeos suscríbanse denle like comenten compartan si quieren y pasen por mis otros vídeos que tengo variados y eso es todo nos vemos en otro vídeo chau